Claro que sí, último minuto, la preocupación de todos nosotros, se despliegan también las imágenes porque es evidente la cantidad de humo que cubre la región metropolitana. Tenemos una imagen acá que estamos resumiendo a través del video, como ya se ve al atardecer, la cantidad de humo. Tenemos otra imagen acá, referencia del parque metropolitano. Y bueno, así vamos viendo cómo nuestra capital está insoportable, bastante irrespirable hasta ahora. Y tenemos también en cámara a Felipe Caro, que nos pasa a dar cuenta entonces de los detalles, de cómo está trabajando la autoridad, de qué dicen respecto de esta emergencia que estamos viviendo, a la que ya hemos estado un poco más o menos acostumbrados estos últimos días, porque han habido varios focos de incendio que han provocado lo mismo en la capital, Felipe. Sí, Padre Hurtado y Curacaví es el epicentro hasta ahora del combate de la CONAF contra estos incendios forestales. Y lo peor pudo haber ocurrido durante esta tarde porque estuvo muy cerca de llegar a las casas ahí en la comuna de Padre Hurtado. Estamos ahora ubicados en la Cuesta Barriga para que se hagan una idea en la casa sobre el punto de mando precisamente de la CONAF y también de las autoridades regionales para monitorear el estado de este incendio. Ha operado el tentán que en hace instantes pasó por acá, por estos cerros, se va haciendo una descarga de agua, donde ayudó bastante para que bajara la intensidad del fuego. Pero lo cierto sí es que ahora nos han confirmado que todavía están en combate este incendio forestal que ya ha consumido 500 hectáreas según nos han entregado en el último balance la CONAF y también el CENAPRE. De hecho vamos a conversar hasta ahora con el director regional, Miguel Muñoz. Director, ¿cómo está? Muy buenas noches. Todavía está en combate el incendio. Hemos visto que también las aeronaves no han parado de actuar acá en este lugar. El incendio está tal como tú dices, en combate. A lo mejor una vez que ha bajado un poco la intensidad, pero eso no quiere decir que no esté el incendio activo. Perfecto. Director, cuéntenos, durante esta jornada el balance, son 500 hectáreas que ya están consumidas. ¿Hubo un peligro de que llegaran las viviendas Padre Hurtado? ¿Cómo se ha actuado durante toda esta jornada? Yo creo que hubo dos peligros. Primero, este incendio se genera en Curacabí, cerca de la central aquí de Colbún, donde hubo peligro de propagación a la central. Por eso se declara la alerta roja para la comuna de Curacabí primeramente. Luego, este incendio traspasa hacia la comuna de Padre Hurtado y se propaga de tal manera que pone en peligro algunas viviendas y se aumenta la cobertura de la alerta roja hacia la comuna de Padre Hurtado por peligro de propagación a viviendas. Ambos casos fueron contenidos por los efectivos tanto de CONAF como de bomberos que trabajaron y lograron que no llegase ni a la central ni a las viviendas. Director, usted comentaba en un punto de prensa durante esta tarde que esto va a durar alrededor de dos a tres días para extinguirlo completamente. Eso es un trabajo que obviamente no va a parar básicamente durante la noche, durante los próximos días. A ver, eso es lo que nos indica CONAF, que el organismo técnico nos indica que esto irá a durar dos a tres días. De hecho, hoy día en la noche van a haber dos brigadas nocturnas trabajando. Las condiciones, usted ya está sintiendo, está bajando la temperatura, aumenta la humedad, por lo tanto, deberá aplacarse un poco la intensidad del incendio. De manera tal de que mañana, a primera hora, los combatientes y las aeronaves puedan combatir tempranamente para poder, por lo menos, controlar y más adelante, entre mañana y pasado, poder extinguir el incendio. Director, por acá, por este sector donde se inició el fuego, ¿todavía no se tiene alguna causa? ¿Qué es lo que han recibido ustedes por parte de los brigadistas? No, a ver, todo lo que tenga que ver con causa tiene que ver con investigación del incendio, eso lo va a ver CONAF o seguramente alguna de las policías si amerita el caso. Perfecto. Director, ¿cómo se proyectan durante los próximos días con esta situación de los incendios? Y también, lo segundo, la recomendación para la gente que está en la región metropolitana, porque el humo se ha trasladado hacia allá. Ya, a ver, la recomendación que nos ha dado siempre la autoridad sanitaria tiene que ver con, en primer lugar, cerrar las ventanas, siempre hablamos de poner paños húmedos en todos los lugares donde pueda ingresar aire, ¿no es cierto?, o en este caso humo a la casa habitación. No exponerse al humo, o sea, si uno tiene enfermedades basales, problemas respiratorios, hipertensión, no exponerse al humo. Por definición, todo humo es tóxico y va a depender de la exposición que tenga el humo, la concentración que tenga el humo, si va a afectar mayor o menormente. Por lo tanto, no hay que exponerse si uno tiene problemas. Y, evidentemente, no hacer actividad física donde hay humo. Entiendo que tienen una pregunta en estudio. Sí, bastante completo, además, el reporte. Nos preocupaba la situación aquí en la región metropolitana, pero más nos preocupa, la verdad, lo que está ocurriendo en esa zona. ¿Por qué demoraría tanto en apagarse esto? Durante la tarde entregaron un informe, aquí va la pregunta, donde los vientos estaban jugando lo propio. Y también se hablaba de combustible. A ver si puede aclarar cuál es el panorama en el foco de incendio en Curacabí. Perfecto. Preguntan del estudio, director, cuál es el panorama en relación al incendio. ¿Por qué también demoraría tanto de dos a tres días poder extinguirlo? ¿Cuál es lo que usted ha recibido del reporte también de las autoridades que están ahí, también parte de los que están trabajando en el incendio? A ver, estos incendios en este último tiempo, a raíz del cambio climático, tenemos que indicar que, a ver, hoy día la vegetación ha tenido 10 años de sequía, por lo tanto hay material seco que cuesta mucho extinguir. Si bien es cierto, en algún momento se controla el incendio, es decir, no sigue avanzando, está perimetrado, cuesta mucho extinguir al interior. Tenemos islas, puntos calientes que son los que cuesta extinguir y eliminar. Por eso nos demoramos más. Eso fue una experiencia que ya, un aprendizaje, que nos dejó el incendio que tuvimos en Curacabí hace una semana atrás. Imagínese, un incendio que a lo mejor, en términos reales, antes lo podríamos haber terminado con menos tiempo, se alargó más precisamente por eso, porque al interior del incendio todavía había puntos calientes y que teníamos que ir de a poco extinguiéndolo. El trabajo ahí de los brigadistas ha sido súper complejo. Perfecto, director. Muchas gracias por ese completísimo informe. Vamos a estar muy pendientes de lo que vaya a ocurrir durante los próximos días respecto a este combate, porque todavía esto sigue. Y eso es lo importante, entonces, recalcar lo que ha dicho el director de CEMAPRED con lo que tiene que ver con la gente que está en la región metropolitana, en el centro. Ustedes lo sienten en el estudio, lo decía Soledad, con el humo que ha llegado hasta las casas, hasta los departamentos. Imagínate acá también a las casas que están acá en Padre Gustavo, y en Curacabí, que había sido peor durante la tarde. Es por eso que se han entregado las recomendaciones, la delegación presidencial también de la región metropolitana. Y como bien lo decía el director regional, es que este incendio todavía está en combate. Durante los próximos días va a ser fundamental el trabajo, entonces, de la CONAF para poder extinguir los focos que quedan pendientes, porque nosotros lo que vemos ahí quedan algunos que, precisamente los helicópteros, durante esta tarde han pasado por acá, y también en compañía del TENTAN, que ha sido un avión fundamental, lo podríamos decir, para poder bajar la intensidad del fuego. Así que nos quedamos atentos con ustedes, líneas abiertas, una vez que entonces se entregue más rato, otro balance de lo que ha ocurrido con este incendio forestal, acá en Curacabí y Padre Hurtado Soledad Ramón. Seguiremos expectantes, porque además esta situación, la famosa regla del 30-30-30, parece que se cumple en estas últimas horas. Aumenta la velocidad del viento a más de 30 kilómetros por hora, la humedad relativa del aire baja del 30% y la temperatura por sobre los 30 grados son las 13 combinaciones que se dan para hacer muy difícil la extinción de las llaves. Y por ende, a extremar las medidas de precaución cada vez que estamos en un lugar donde eventualmente puede producirse o podemos provocar un incendio. Muchas gracias Felipe, quedamos atentos.